El gallito colorado Cuando está apurado, dice que el niño ha nacido De lana blanca, mi ovejita, mi ovejita de lana blanca Quiere prestarle su abrigo al niño Dios que ha nacido De lana blanca, mi ovejita, mi ovejita de lana blanca Quiere prestarle su abrigo al niño Dios que ha nacido Cantemos, bailemos por el niñito que ha nacido Cantemos, bailemos carnavalito para el niño Cantemos, bailemos por el niñito que ha nacido Cantemos, bailemos carnavalito para el niño Cantemos, bailemos por el niño Cantemos, bailemos por el niñito que ha nacido Mi burrito era muy mañoso, muy mañoso era mi burrito Ahora lo veo muy contento con su carguita para el niño Mi burrito era muy mañoso, muy mañoso era mi burrito Ahora lo veo muy contento con su carguita para el niño Ese gallito colorado, ay que apurado está cantando Cantando está apurado, dice que el niño ha nacido Dice que el niño ha nacido Dice que el niño ha nacido No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte La orquesta, la orquesta ¡Eso! ¡Eso!